Poco a poco Volando como un ave en mi jardín Récord de lugares hechos para soñar La niñez ha vuelto a mi mente otra vez Como un sueño hecho realidad Bailabas conmigo una vez más Siempre juntos podremos soñar Luchando por lograr un mundo mejor Hecho para los dos Lo lograré con amor, orgullo y valor Poco a poco me cautiva tu sonrisa Toma mi mano y vamos A salir de la infinita oscuridad Siempre fijo que no me importa El amor impide mi derrota Y me ayuda a salir de la infinita oscuridad Venciendo al mar Cuando de nuevo yo te vi Volando como un ave en mi jardín Récord de lugares hechos para soñar La niñez ha vuelto a mi mente otra vez Como un sueño hecho realidad Bailabas conmigo una vez más Siempre juntos podremos soñar Luchando por lograr un mundo mejor Luchando por lograr un mundo mejor Un mundo mejor hecho para los dos Lo lograré con amor, orgullo y valor Poco a poco me cautiva tu sonrisa Toma mi mano y vamos A salir de la infinita oscuridad Siempre fijo que no me importa El amor impide mi derrota Y me ayuda a salir de la infinita oscuridad Y me ayuda a salir de la infinita oscuridad Y me ayuda a salir de la infinita oscuridad Y me ayuda a salir de la infinita oscuridad Y me ayuda a salir de la infinita oscuridad Y me ayuda a salir de la infinita oscuridad Y me ayuda a salir de la infinita oscuridad Y me ayuda a salir de la infinita oscuridad Y me ayuda a salir de la infinita oscuridad Y me ayuda a salir de la infinita oscuridad Y me ayuda a salir de la infinita oscuridad Y me ayuda a salir de la infinita oscuridad Y me ayuda a salir de la infinita oscuridad Y me ayuda a salir de la infinita oscuridad Y me ayuda a salir de la infinita oscuridad Y me ayuda a salir de la infinita oscuridad Gracias.